hola gente ya estamos aquí otra vez vamos a ver como no está funcionando esto nos falta aquí meterle agua porque veo que si no está quedando el éste ah parece que no coge esto el agua a ver qué pasa aquí a ver si tiene un bug así que no sé vamos a quitarlo vamos a ponerlo otra vez no tiene nada así que no sé vamos a quitarlo vamos a ponerlo otra vez no tiene nada vamos a quitar esto y vamos a meterle a esto vale a ver vamos a meterle otro vamos a ir por más vamos a meterle ahora agua vale vamos a meterle otro 4 o así ahora está sin corriente a ver cómo está esto vale si ahora le damos vale ahora tiene corriente ahora le va dando corriente a a esto a ver si va haciendo en el momento que haga le daremos ahí para que a ver si si le llega corriente lo que falta es que haga que haga gasolina de eso bueno vamos a ver vamos a dormir a ver a ver qué es lo que hay aquí que se está moviendo está aquí metí aquí debajo pero bueno cómo te atreves cómo vas a meterte ahí debajo aquí bueno vamos a ver porque ahora lo suyo es que no lo llevemos estamos aquí a ver vamos a quitar esto no tenemos que ir para el otro lado a ver a ver si no nos vamos dejando por aquí ninguna aunque vamos a necesitar me parece alguna más porque vamos a seguir rectos para allá a ver qué nos encontramos ahí ahí a ver ahí hay un montón aquí y aquí tenemos un montón así que vamos a ver cómo lo hacemos así que vamos a ver cómo lo hacemos este 23 vamos a ver cómo canta Manuel ahora vamos a poner ese aquí este aquí a ver vale a ver yo creo que aquí ahí y ahora vamos a unir este con el otro unir unir entonces este aquí aquí ahí ahí y ponemos este aquí con este y le damos tralla que vaya llevando gasoil allí aquí la verdad que hay un montón así que vamos a ver cuando empieza esto a a soltar líquido ya empieza muy bien para la casa como vargas hoy se puede reventar el motor si no lo tenemos bien lo que tiene y el muestro de gasolina vamos a sacarla de ahí que se vaya metiendo ahí en él en su recipiente ahí ahí como sube esto para que la saca rápido la saca bastante rápido y paramos aquí y bueno no sé si sería lo suyo no sé si sería lo suyo tenemos 11 que la suba para arriba y que la helle desde aquí a ver aquí a ver aquí y ahora este ahí está pero ahora necesito necesito coger necesito estos para que vaya llenando vaya llenando esto así que ahora se va llenando ese y al mismo tiempo a ver si va a ver si va haciendo más agua necesita agua que si no no funciona esto se chupa el agua esto más rápido que nadie el motor necesita necesita una fuente aquí que no que no pare de darle agua vamos a parar este y vamos a este está parado a ver si le entra ahora más es que no sé por qué le pasa eso no sé por qué le pasa eso no sé por qué le pasa eso a ver si lo cogerí vamos a tener que no sé si ponerle a esto no sé si le metes de una fuente infinita pues ya sabemos que no tenemos problema le podemos meter tanto el agua como el petróleo de una fuente infinita y y ya no nos preocuparíamos de eso lo que pasa es que es es básico nosotros lo estamos haciendo es básico bueno ya le tenemos lleno vamos a coger petróleo y vamos a meterle petróleo vamos a cogerle aquí una vez a ver como trae eso está trayendo petróleo el petróleo correspondiente está llenando aquí vamos a ver cómo está vale ahora vamos a darle corriente y a ver si este va haciendo va haciendo más más gasolina a ver está este a tope petróleo, petróleo ese está bien corriente le llega así que nada lo único es pues que vaya ahí funcionando y si le damos a este me supongo que irá sacando la gasolina que haya y la irá metiendo aquí en su sitio correspondiente está sacando y ahí ese se va llenando que es de lo que se trata esto a ver si le damos aquí me imagino que empezará esto aquí a funcionar también así que bueno este este el funcionamiento lo que yo no sé si no necesitaremos no sé más corriente para que funcione la la máquina no sé hasta cuánto puede aguantar esto pero bueno eso hacemos una prueba rápido vamos a parar esto vamos a parar esto vamos a poner aquí este para que se vaya llenando también y lo que hacemos es no sé si no lo necesitaríamos ni este ni esto ni esto ni esto esto a lo mejor sí no porque son de piedra vamos vamos a ver vámonos al otro sitio vamos a dormir y vamos a hacer una tubería que tenga más más potencia a ver aquí una de estas que tenga de cuarto de hierro la otra de que la hemos hecho no la otra no de oro de oro con resto vale vamos a ver vamos a bajar no sé con 8 me parece que tendríamos bastante no ahí este vamos a parar porque es que no vamos a ver vamos a coger el oro vamos a meterlo aquí y vamos a coger dos de oro un cristal ya tenemos un cristal aquí bueno lo tenemos aquí y ahí también teníamos a ver vamos a ver vamos a ver porque hemos dicho esta dos de oro un cristal dos de oro un cristal hacemos 8 y ahora 8 con este 6 vamos a coger otros 2 vamos a coger otros 2 y vamos a meter estos dos aquí estos dos aquí estos dos aquí estos 8 y nos vamos a ir allí bueno antes vamos a salir antes vamos a salir y vamos a parar esto ahí porque no nos puede coger porque no tenemos no tenemos carbón entonces nos vamos a ir aquí vamos a quitar esto 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 y vamos a poner esto vale vamos a ver ahora tendría que ir tendría que ir más rápido ahora a ver vale ahora sí carga no sé por qué ahora sí no sé por qué ahora sí a lo mejor también podría ser porque la tubería era era pequeña a ver le damos aquí y este va a empezar a sacar la gasolina así que bueno está sacando la gasolina ese tiene ahí agua tiene petróleo este lo podemos parar hasta que ahí se se nos acumule una poca y cuando se nos acumule así que así que con eso debería de tener suficiente allí ha terminado de sacar petróleo allí ha terminado de sacar petróleo allí ha terminado de sacar el petróleo que había este le ponemos por aquí ahí para tener este tiene de todo este este tiene petróleo y tiene que que hacer así que lo único es cambiar la bomba pero si es que de todas maneras ¿por qué queremos cambiar la bomba? si tenemos aquí un montón de petróleo así que bueno ya hemos ya hemos hecho esto así que nos vamos a ir el petróleo ya lo hemos hecho que era lo que se trataba de hacer con el crack y con este lo que se trata ahora es de vamos a ver es de coger vale este hecho vamos a hacer este es de coger el oro que tenemos vamos a meter aquí los 16 vamos a hacer una una tóloga que se hace con 5 y un cojo vamos a poner aquí el cofre aquí vamos a poner aquí el cofre no no lo vamos a bajar porque no tengo los 5 de hierro como decir ahora sí nos venimos para acá vamos a poner aquí el cofre una torva subo para allá y aquí lo que tenemos que hacer es coger uno de oro vale este de aquí vamos a poner aquí la torva espérate espérate que vamos a poner aquí esto es todo y ahora ahí la torva y ahora lo que podemos hacer es si abrimos la torva tenemos los 5 vale cogemos 1, 2, 3, 4 y 5 abrimos la torva vamos a ver y si ahora le damos aquí que queda nada de cargar y así conseguimos hacer lo que pasa es que no vea como baja esto y no sé cuánto necesitaremos para para hacer así que bueno vamos a coger un diamante vamos a poner en el escane no le llega corriente no le llega corriente vamos a ver cogemos estos 4 y por qué no le llega corriente al escane vamos a mirar un poco a ver qué corriente necesita 512 debería de tener con este para que se lo lleva todo este vamos a quitar este para que le llegue a este vamos a poner aquí un escane y como veréis está escaneando ahora hace el escaneo vamos a mirar aquí un poco a ver cómo va esto con el escane si también chupa también chupa también chupa el escane esperemos que esperemos que haya suficiente corriente a ver si termino bueno y aquí al lado tenemos el almacén de patrones y el replicador que el escane el almacén de patrones que no necesita y el replicador que necesita 2048 o sea que ese ya necesita más necesita otra historia 2048 o sea que necesita fibra de vidrio el replicador para funcionar no va a haber bastante se lo chupa como se lo chupa el es no vamos a tener bastante corriente para para que nos saque otro diamante vamos a intentar a ver a ver si no lo hiciese no sé si ahora nos dirá en el almacén de patrones una vez que lo pasemos si nos dirá cuánta un material de esa necesitamos si bueno el escáner de lo que tengo ahora aparte del del materializador ese vamos a ver muy bien necesita 35 con 34 le doy a salvar y vale y si ahora nos venimos aquí ya lo tenemos y ahora le decimos vale el último patrón y ahora el replicador este le decimos como el próximo patrón no hay nombre diamante y ahora debería de aquí poner esperando porque seguramente que lo recogerá al estar junto no hace falta que hagamos ningún cristal para copiarlo en el cristal así que bueno le vamos a dejar le vamos a dejar aquí este mientras y en el siguiente capítulo veremos como a ver si generamos corriente y y lo hacemos así que bueno como no tenemos carbón le bajaremos la mina por carbón para que sigamos haciendo haciendo más de esto porque no hace falta no hace falta 35 y tenemos 8 así que bueno si os gusta la serie suscribiros si os gusta el episodio le dais un me gusta y muy bien hasta luego un saludo